Y Gaza es una prueba de estrés. Y lo que ha demostrado es un occidente racista, como quieras definir el término. El punto es que lo que estaba ocurriendo a los gazatíes, si ocurriera a, o fuera infligido a cualquier europeo, no obtendrías esta, no esta respuesta indiferente, sino esta complicidad. Nosotros somos, en términos legales, sabes, cómplices antes, durante y después del hecho. Hola a todos. Soy Pascal, de Estudios de Neutralidad. Y hoy tengo conmigo nuevamente a Michael Brenner. Michael es profesor emérito de Asuntos Internacionales en la Universidad de Pittsburgh y miembro del Centro de Relaciones Transatlánticas en Johns Hopkins. Recientemente publicó un ensayo titulado El ajuste de cuentas del oeste. El enlace está abajo, en el cual argumenta que las dos derrotas, la derrota militar del oeste en Ucrania y la derrota moral del oeste en Gaza, tendrán consecuencias devastadoras para el colectivo occidental. Queremos discutir esto hoy. Así que gracias, Michael, por conectarte nuevamente. Gracias, Michael, por venir online. Es un pletor de Statterhauter. Una vez más, lo espero con ansias. Así que realmente me encantó tu artículo. Disfruté leyéndolo y me gustaría discutirlo. Así que permíteme leer el párrafo introductorio, porque creo que es muy poderoso. Los líderes occidentales están experimentando dos eventos impactantes, la derrota en Ucrania y el genocidio en Palestina. El primero es humillante, el otro, vergonzoso. Sin embargo, no sienten humillación ni vergüenza. Sus acciones muestran vívidamente que esos sentimientos les son ajenos, incapaces de penetrar las barreras arraigadas del dogma, la arrogancia y las inseguridades profundamente arraigadas. Las últimas son personales, así como políticas. Ahí radica un enigma. Pues como consecuencia, Occidente se ha puesto en un camino de suicidio colectivo, suicidio moral en Gaza, suicidio diplomático con los cimientos puestos en Europa, Oriente Medio y a través de Eurasia. Suicidio económico con el sistema financiero global basado en el dólar en peligro y Europa desindustrializándose. No es una imagen bonita. Asombrosamente, esta autodestrucción está ocurriendo en ausencia de cualquier trauma mayor, externo o interno. Ahí radica un enigma relacionado. Hablemos primero del primer enigma. ¿Por qué Occidente se ha puesto en este camino de suicidio colectivo? Esa, por supuesto, es la gran pregunta, y como dije, la pregunta más desconcertante, porque creo que cualquier tipo de explicaciones estándar que estarían arraigadas en nuestra experiencia histórica, simplemente no son suficientes, si es que en realidad son adecuadas en absoluto. Es imposible entender este fenómeno a menos que lo situemos en el contexto de algunos desarrollos bastante desafortunados en la vida pública de las sociedades occidentales en general, que se manifiestan en una degradación de la vida política, el debate público, y los valores y normas, que son las piedras angulares de una polis saludable. Creo que las dos palabras que mejor lo caracterizan, aunque esas palabras en sí mismas son algo abstractas, son nihilismo y narcisismo. El nihilismo, en cierto sentido, se refiere a una condición, un estado de cosas, en el que toda autoridad institucionalizada y tradición, y las normas y valores fundamentales de una sociedad dejan de ejercer su influencia como un efecto del superyo colectivo sobre el comportamiento de las personas, tanto en la cima, las personas que son nuestros amos, las personas que ocupan los grandes cargos del estado. Y de hecho, es visible también en el abuso de autoridad por parte de aquellos que ocupan posiciones de poder e influencia en todas las instituciones, sean económicas, financieras, etc., o sociales, incluso en las universidades. Como consecuencia, hay un insuficiente freno o control sobre las personas inclinadas a actuar de una manera impulsada por la emoción, por el dogma, por la ignorancia deliberada. Y creo que esos son los tres rasgos que caracterizan no solo el liderazgo en Occidente hoy en día, sino también a la clase política en general. Y eso es lo que permite este tipo de conformidad realmente extraordinaria y probablemente única, sin precedentes, que se ve. No es solo que ciertos líderes en ciertos estados parezcan estar desconectados de la realidad, tomando acciones que son contradictorias entre sí, persiguiendo políticas que son autodestructivas. No son solo líderes individuales. Es, de hecho, la élite política. Y esa élite política abarca a funcionarios elegidos y designados. Abarca a los medios de comunicación principales. Abarca incluso al segmento más grande de la academia. Y ciertamente, si hablamos de Estados Unidos, esta especie de constelación de think tanks e institutos, que tiene una influencia tan prominente en dar forma al entendimiento del público educado sobre cómo funciona el mundo, qué está pasando en él y cómo deberíamos abordarlo. Esos son ingredientes de lo que creo es un fenómeno totalmente sin precedentes, con el cual vamos a luchar por entender. Lo triste es que mientras luchamos por entenderlo, Occidente se está infligiendo heridas que creo, y hablando objetivamente, son extremadamente serias. Y no está nada claro cómo se van a tratar, si alguna vez sanarán, y si los tipos de acciones correctivas necesarias para restaurarlas a la salud están siquiera contempladas, mucho menos aplicadas. ¿De dónde crees que viene eso? Porque comparto esta visión. Quiero decir, es importante para nosotros reconocer que estamos en la misma burbuja epistémica. Entendemos lo que está sucediendo en Ucrania y Gaza en los mismos términos. Tenemos el mismo análisis subyacente, ya sabes, el buen viejo realismo. Y creo que ambos estamos de acuerdo con Mera Scheimer. Estamos de acuerdo con Petraeus. Estamos de acuerdo con otros que tienen un cierto entendimiento de lo que está pasando. Ahora, el otro lado, las personas que hacen este suicidio colectivo, ya sea, no, ellos no comparten ese análisis. No están en nuestra burbuja epistémica. Están en una burbuja epistémica diferente. Porque no creo que mientan. Cuando dicen, ciertas cosas son claramente mentiras. Pero cuando dicen cosas como, no debemos dejar que Rusia gane, y debemos apoyar a Ucrania, especialmente las cosas vacías. El apoyar a Ucrania, o el derecho de autodefensa de Israel, y así sucesivamente, son cáscaras vacías. Pero eso lo lanzan. Y creo que mucha gente cree en ellas. Algunos podrían estar mintiendo. Otros se han tragado la píldora entera. Sí. ¿Cómo crees que sucedió eso? Porque sí recuerdo que hubo un tiempo, he leído sobre ello, cuando Europa Occidental era más pragmática y realista. Ya sabes, cuando los alemanes hicieron la Ostpolitik e intentaron llevarse bien con los rusos. Cuando los líderes mundiales realmente participaban en el proceso de Oslo para llegar a una solución de dos estados. Y ya sabes, eso parece haber desaparecido. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, creo que debemos comenzar mirando a los Estados Unidos, porque ha pasado algún tiempo desde que los países mayores y ciertamente los menores o más pequeños de Europa han ejercido su plena soberanía al reflexionar sobriamente si sus intereses nacionales yacen, si se alinean completamente con los intereses nacionales autodefinidos de los Estados Unidos, y si aceptan la responsabilidad de desviarse en ocasiones de la visión americana y por lo tanto están preparados para aceptar un elemento de contención en las relaciones transatlánticas o bilaterales entre Estados Unidos, algún, ya sabes, país X en Europa. Quiero decir, la verdad es que después de 70, 75 o qué 79 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, todavía estamos, creo, viviendo temperamental y emocionalmente en la era de posguerra, en la medida en que Europa depende de manera antinatural de los Estados Unidos. No tanto, francamente, por su seguridad y defensa, porque objetivamente hablando, no hay una amenaza manifiesta para Europa. Todo este hablar sobre Putin queriendo lavar sus botas en el Canal de la Mancha es pura tontería. Es fabricado. No hay ni un ápice de evidencia para sustentarlo. Pero más bien, creo que tenemos que mirarlo en términos psicológicos. Es la clásica relación de dependencia en la que los Estados Unidos es la parte superior y los europeos son los subordinados y voluntariamente subordinados. lo que les ahorra la necesidad, la responsabilidad, los dolores de pensar en estos asuntos de consecuencia y de conducir sus propias relaciones exteriores, diplomacia, con el mundo. La pregunta fascinante es por qué esta psicología de dominación y subordinación ha permanecido tan extendida mucho después del tiempo en que ocurrieron eventos que la construyeron o permitieron que se desarrollara. Y así, Europa se ha convertido, en lo que respecta al escenario internacional, en políticamente desnaturalizada. No es que yo siga los asuntos ingleses, británicos, franceses con menos diligencia que otros asuntos europeos continentales, pero esto es evidente por sí mismo. Ha sido evidente durante bastante tiempo. Por lo tanto, creo que para entender este tipo de conformidad y uniformidad de perspectiva, y una perspectiva que está desvinculada de la realidad objetiva, cubriendo no solo a los Estados Unidos, sino a todo Occidente, tienes que conocer esta relación de dependencia, esta relación dominante subordinada. Y por lo tanto, miras lo que ha sucedido en los Estados Unidos, que es la parte dominante, que da forma al pensamiento y las emociones a través de Occidente. Así que, de cierta manera, somos la fuente de esto. Y permítame simplemente señalar brevemente, creo, las corrientes que se han unido. No vayamos demasiado lejos en la historia. Simplemente volvamos a 1991. A menudo se habla del triunfalismo estadounidense. Bueno, sí, eso es cierto, pero no hubo grandes celebraciones públicas. No hubo desfiles de victoria. Lo que el colapso de la Unión Soviética hizo fue simplemente confirmar en el subconsciente colectivo estadounidense la noción de que es una sociedad privilegiada, un país colocado en la tierra, ya sea por la historia o por la providencia, para liderar al mundo hacia un futuro más iluminado, mejor. En otras palabras, nacimos en una condición de virtud original. Y la creencia mesiánica, ¿verdad? Que esta es la manera de hacerlo, y simplemente necesitan difundir la buena nueva de ello. Bueno, hay dos versiones de esto, o dos maneras de lidiar con el mundo que compitieron entre sí, o al menos lo hicieron a lo largo de gran parte de nuestra historia. Y eso gira en torno a la pregunta de si Estados Unidos cumple su destino como modelo o como agente. Y este fue un gran debate a lo largo del siglo XIX. Y hubo quienes comentaron sobre ello de manera bastante directa, como John Quincy Adams, quien escribió un famoso pasaje en sus comentarios de que somos los bienintencionados hacia las fuerzas del bien en el mundo, pero no estamos allí para tomar las armas y apoyar, por supuesto. Sí, América no irá al extranjero en busca de monstruos para destruir. Sí, muy bien. He olvidado las palabras exactas. Eso comenzó a cambiar cuando Estados Unidos uno se fortaleció, convirtiéndose en la potencia industrial dominante a principios del siglo XIX. Por supuesto, los primeros signos fueron... Bueno, el destino manifiesto es una de las consecuencias o una de las manifestaciones de esta actitud. El destino manifiesto se refería a la idea, que era casi universalmente aceptada desde incluso la primera mitad del siglo XIX, de que Estados Unidos estaba destinado a cubrir todo el territorio de América del Norte, o al menos al sur de Canadá, entre el Atlántico y el Pacífico. Y eso es lo que impulsó la expansión. Eso es lo que impulsó la guerra de 1848 con México, que fue una guerra clásica de imperialismo, apoderándose de todos estos vastos territorios que eran legítima y legalmente mexicanos. En el siglo XX, esta tensión entre aquellos que querían que Estados Unidos fuera un agente y aquellos que querían que Estados Unidos restringiera su papel a ser un modelo para el mundo, tomó una forma algo diferente. Fue un debate entre los internacionalistas y los aislacionistas que se resolvió con la Segunda Guerra Mundial. No hubo aislacionistas después de la Segunda Guerra Mundial, y no hay aislacionistas ahora, a pesar de un uso bastante promiscuo del término. Entonces, supongo que el primer punto es que en 1991 fortaleció y confirmó esta creencia que está arraigada en la conciencia estadounidense, tanto en individuos como, por supuesto, colectivamente. El segundo factor fue la noción, que ahora se ha aceptado casi universalmente entre las élites políticas, de que Estados Unidos tenía una oportunidad histórica única para moldear el mundo a su imagen y semejanza después de 1991. Esto representó una convergencia tanto del idealismo americano clásico como de aquellos que pensaban en términos idealistas, porque ahora podía dar forma al mundo a nuestra imagen, lo que significaba libertad, democracia, todo tipo de cosas buenas. Y esos realistas duros y calculadores, con mentalidad de poder político como Paul Wolfowitz, que vieron esto como una oportunidad para establecer y mantener y prevenir cualquier desafío a la hegemonía estadounidense. Todo está expuesto en su famoso memorando de marzo, lo que sea, 8-10-190-91. Y cualquiera que quiera entender el pensamiento estadounidense sobre el mundo hoy en día y su lugar en él, y cuáles deberían ser sus objetivos, debería volver a ese memorando porque ahora los hilos idealistas y hegemónicos y puristas están desgastados, están entrelazados. Ya no hay idealistas puros. Y el cambio ha sido muy en la dirección de lo que Wolfowitz quería hacer. Y una de sus famosas y extremadamente importantes e influyentes advertencias fue que Estados Unidos… Bueno, déjame ver, hay dos de ellas. Uno, Estados Unidos debe prevenir la emergencia de cualquier otro poder que pudiera desafiar o que pudiera estar en posición de desafiar el dominio estadounidense. Y Estados Unidos debería reunir y desplegar todos los activos, todos los instrumentos, por ahí, de donde estamos trabajando, es siempre posición para asegurar que la edición no es el deseador. Y por supuesto, ves el futuro en la política exterior de Small hoy, ¿verdad? Es lo que Henry Kissinger llama dominio de espectro completo. En términos militares, ha habido una dominación de espectro completo en cada región del mundo, y eso proporcionó el estímulo para que Estados Unidos construyera este tipo de galaxia de bases en todas partes, lo cual ha continuado. Ahora tenemos bases de una forma u otra, no sé cuál es el último recuento, 82 o quizás 109 países, y una compulsión por construirlas, mantenerlas y tratar de ejercer influencia. Y solo una rápida elaboración adicional sobre el primer punto, la advertencia de Wolfowitz es lo que impulsa la hostilidad actual hacia China, hacia Rusia, hacia Irán y hacia todo tipo de actores menores, desde Venezuela y Nicaragua, hasta Cuba, Siria, hasta la Libia prerrevolucionaria, etc. Y este tipo de agresividad se ha convertido en el rasgo característico, el rasgo distintivo de las relaciones exteriores estadounidenses. Y eso es lo que lo impulsa. Adelante, por favor. Gracias. Sabes, existe esta tendencia a atribuir el militarismo y la expansión del imperio, etc., al complejo militar industrial o a los medios de comunicación o a ciertos políticos. Pero lo interesante es que son todas estas cosas combinadas las que luego, por supuesto, encuentran un paraguas en esta forma de pensar mesiánica, ¿verdad? Que a menudo es defendida por algunos políticos, etc. Y luego eso se integra en todo el sistema. Lo que señalas y tu uso del término idealismo es bastante interesante. Y la próxima semana voy a entrevistar a dos académicos que escribieron un artículo realmente genial sobre George Washington, quien, hoy en día, sería llamado un aislacionista. En aquel tiempo, por supuesto, era el estadista de Smears, que intentó restringir a Jefferson diciendo, como, oye, no estamos tratando de aventurarnos en estos asuntos europeos. Dejemos que estos idiotas se maten entre sí. Vamos a hacer en nuestro continente lo que necesitamos hacer. Y siempre existían estas tendencias, lo que acabas de describir, entre los idealistas que quieren aferrarse a una narrativa mayor sobre lo que debería ser la humanidad y luego proyectarla, y aquellos que quieren limitarla. Y solo una cosa más. Estas personas nunca se habrían descrito a sí mismas como aislacionistas. Nunca, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Siempre se describieron como neutralistas o neutrales, aquellos que querían que los SSUNUs fueran neutrales. El término aislacionista es en sí mismo una invención del período posterior a la Segunda Guerra Mundial para difamar a estas personas. Hay un ensayo hermoso, una pieza histórica hermosa sobre esto de una gran historiadora, olvidé su nombre, de Boston. Sabes cómo esto se les atribuye después del hecho, pero esta tendencia parece estar ahí. Y este tándem, incluso los que se restringen, nunca estuvieron en contra de la guerra con las tribus nativas. Washington estaba muy a favor de eso, y de construir la nación basada en un ejército fuerte. Y me parece que en los Estados Unidos, estas dos fuerzas van de la mano, y luego construyen realmente lo que estamos viendo ahora. La idea es, quiero decir, tienes toda la razón. Esa divergencia es la primera vez en la Revolución de la Revolución. Sí. Jefferson, a quien citas, era muy simpatizante de ello. Quería que Estados Unidos apoyara en aquellos días, simplemente quería decir retórica y políticamente a las fuerzas revolucionarias. Y por supuesto, había cierta cantidad de posturas sobre eso. De alguna manera, si quieres hacer una comparación muy general, Jefferson era el Emmanuel Macron de su época. No es muy halagador para Jefferson, ¿verdad? No, pero probablemente sea halagador para Macron, ya que Jefferson tuvo algunos logros muy grandes a su nombre, los cuales Macron claramente también tiene. Pero es una especie de postura, ya sabes, demostrar que realmente estás en lo correcto y sabes lo que es verdadero y lo que es virtuoso, etc. Pero este tipo de idealismo continuó. Pensemos en términos de la última década, o la era posterior al 11 de septiembre, ¿verdad? El movimiento o la tendencia de Estados Unidos de recorrer el globo buscando malhechores o potenciales malhechores, acompañado de la creencia y propósito auxiliar de que Estados Unidos tenía que tomar medidas para eliminar a cualquiera que simpatizara con o facilitara el terrorismo, o francamente, a cualquiera que se interpusiera en nuestro camino. Eso también combinó realismo e idealismo. ¿Recuerda el lema que fue muy popular hasta hace unos años, llamado el derecho a proteger? Sí. Mmm. Ervos P. Correcto. Y eso surgió a raíz del desastre particularmente de Bosnia y el asunto de Ruanda. Y esto tocó el idealismo profundamente arraigado en los estadounidenses. Ahora, lo que ha sucedido durante los 15, 18, 20, 22 años siguientes es que este principio o impulso humanitario ideal ha sido armado. Por supuesto, sí. Se usa selectivamente para denunciar a países que no nos gustan en términos de poder político y no lo usamos ni lo aplicamos en esas situaciones donde el perpetrador es alguien que consideramos un aliado o un amigo, como en Israel y Gaza, el caso por excelencia. Pero hay numerosos casos como ese. La personificación de esto es Amanda Power, quien ahora es la cabeza de USAID, y se convirtió en efecto en la inspiración para este movimiento R2P después de Bosnia. Y ella es quien escribió el libro deificando en efecto a Sergio Vieira de Melo, el diplomático, brasileño, pacificador, mediador, que fue asesinado en un atentado con bomba en Bagdad. De Melo. ¿Cierto? Y luego se convirtió en embajadora de la ONU bajo Obama, y ha reaparecido de nuevo. Como embajadora de la ONU, defendió a cada aliado odioso de Estados Unidos, y se concentró en atacar con vehemencia a los chinos por lo que sucede en la provincia de Xinjiang, etc. Así que el idealismo genuino que ha sido, como acabas de decir, una corriente muy fuerte en el pensamiento estadounidense y en la autoimagen de Estados Unidos y demás, ha sido absorbido y se ha convertido simplemente en un apoyo para lo que es una política exterior de dominación muy directa y onerosa. Ahí es donde estamos ahora. ¿Por qué no lo dejamos ahí? Eso es donde estamos ahora. Y es... Bueno, no lo dejamos ahí. Lo interesante para mí es que a muchos europeos les gusta eso. Les gusta eso en las élites. Quiero decir, los satélites están ahora tan estrechamente integrados que no solo siguen adelante porque tienen que hacerlo. No es porque haya un arma apuntándoles. Es porque una buena parte de la élite ha tragado la píldora por completo. Fue tan interesante. Ayer tuve una discusión con un historiador suizo. Al tipo le caigo fatal o detesta mucho mis opiniones. Así que no pertenece a nuestra burbuja epistémica. Pertenece mucho a la otra. Y cuando señalo todas estas contradicciones en la narrativa general, como por un lado una gran fuerza humanitaria, como Edo Pei y todo por la humanidad, y tenemos que proteger a los uigures en Xinjiang, y así sucesivamente. Pero luego tienes este problema de que hubo un apoyo completo por parte de los Esasuníes y los europeos hacia Arabia Saudita. Un régimen que literalmente decapita a docenas de personas cada año. Entonces la respuesta a eso es, mira, solo porque no podemos, no somos capaces de detener a ciertos malhechores. Eso no significa que no debamos oponernos a las malas acciones y a la maldad de aquellos a quienes podemos oponernos. Es como aceptar que hay realidades geopolíticas para las cuales no podemos aplicar nuestros principios a un conjunto de estados, pero que definitivamente deberíamos utilizarlos como arma contra aquellos con quienes no queremos ser amistosos. Esto me pareció fascinante, porque necesitan resolver este problema, ¿verdad? Y esta hipocresía. Y es por eso que señalaste, ya sabes, la derrota moral, ¿verdad? Quiero decir, aún se podría ignorar a Arabia Saudita. Y los otros tipos de apoyo a regímenes autocráticos y abiertamente dictatoriales, esos aún podrían ser ignorados. Pero lo que ya no podemos ignorar, el mundo ya no puede ignorar Gaza. Exacto. Gaza lo deja todo al descubierto. Está todo abierto para que todos vean que todo el espectáculo sobre los derechos humanos, aunque algunas personas realmente creen en ellos. Y yo creo que los derechos humanos son una gran idea, y no deberíamos deshacernos de ellos en absoluto. Son una buena idea, pero han sido utilizados como arma hasta el punto de que son solo otro instrumento en la caja de herramientas de la hegemonía. Eso, desafortunadamente, es absolutamente correcto. Y esa es la gran tragedia de Occidente. Es una tragedia que no es solo una tragedia moral. Está teniendo consecuencias prácticas profundas. Ahora, la formulación inicial original que citaste o mencionaste de un tipo de historiador suizo no es del todo irrazonable. Quiero decir, decir que hay situaciones en las que puedes intervenir de una forma u otra para prevenir cosas diabólicas de ocurrir, y hay otras instancias en las que no puedes. Eso es sentido común. Correcto. Pero la hipocresía subyacente que siempre ha estado ahí, sea reconocida o no, eso es cosa del pasado. Quiero decir, Gaza es la prueba de estrés definitiva. Es como si tomaras una foto, una radiografía del cuerpo, mientras un líquido pasa a través de él, y el líquido resalta el estado actual y el funcionamiento de los órganos vitales, y pasa como una prueba de estrés. Y lo que ha mostrado es un Occidente que es racista, como quieras definir el término. El punto es, lo que le estaba ocurriendo a los gazatíes si se infligiera a cualquier europeo, no obtendrías esto, no esta respuesta blasé, sino esta complicidad. Nosotros somos, en términos legales, cómplices, antes, durante y después del hecho, como se dice. ¿Sabes a lo que me refiero? Y eso tiene que ser entendido en parte en términos de racismo. Por supuesto, las emociones asociadas con todo lo concierto de los judíos le dan a esta situación un sabor y único. Sabe, escribí un artículo a S. L. R. F. También en mi página de inicio. Puedes encontrarlo ahí. Lo enlazaré. Oh, genial. Y afecta a Estados Unidos y Europa de maneras algo diferentes. Pero en Estados Unidos no hay sentimientos latentes de culpa por la persecución histórica o el pecado del Holocausto, ¿verdad? Pero en Estados Unidos lo que tienes es el enorme poder político ejercido por el lobby israelí. Y eso también ha sido expuesto en toda su extensión. Se ejerce principalmente en lo que respecta al gobierno, en donaciones, donaciones de campaña. Gastan cientos de millones de dólares para apoyar a candidatos. Y resulta que, bueno, puedes comprar un congresista estadounidense a un precio realmente bastante razonable. Y puedes comprar un senador estadounidense a ese precio más un cierto suplemento. Por supuesto, los senadores tienen que postularse para la reelección cada seis años en lugar de dos años, como lo hacen los miembros de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Las donaciones tienen que ser un poco mayores. No tienes que hacerlas tan a menudo. Es lo mismo. Y luego la influencia se extiende también a los medios de comunicación. Pero no profundicemos demasiado en eso. Quiero decir, no hay sistema de defensa para la complicidad occidental en Gaza. No hay justificación ni racionalización. Es una verdad contundente y convincente. Y dos tercios del mundo lo ven exactamente así. Esto se debe en parte a la arrogancia de Occidente, que está asociada con una historia de colonialismo, que a su vez está asociada con el racismo o actitudes racistas. El resto del mundo no cuenta, según esta visión. Pero el resto del mundo ahora no es el mismo que era hace 40 o 50 años. China tiene la economía más grande del mundo. Los miembros de los BRICS solos constituyen, ¿qué? El 60 al 65% de la humanidad. Y sería difícil encontrar cualquier porción significativa de la población en China, Rusia, India, Indonesia, la mayor parte de Sudamericanos, que perks de occidentasa. De hecho, la mayoría de ellos, ni siquiera un parte de la porcentaje de Ucrania. Y en realidad, la mayoría de ellos, no han compartido la perspectiva occidental sobre la Ucrania. El interés... Tienes toda la razón. Acabo de estar en el sudeste asiático, en Tailandia e Indonesia, y cuando hablas con alguien allí, no comparten la perspectiva. Lo interesante es que, por supuesto, los europeos y los americanos, quiero decir, incluso los japoneses, incluso en Japón, entienden estas guerras más en el sentido de cómo se retratan en Occidente, pero no del todo. Es mucho más matizado. Las estaciones de televisión aquí intentan explicar mucho más de dónde viene que intentar crear una narrativa única, que es lo que estamos experimentando. Esta propaganda indecible, que es como un diluvio que nos arrastra. El hecho es que los europeos, durante los últimos cinco o seiscientos años, siempre han dado por sentado que su narrativa actual y su explicación del mundo, es la explicación que todos los demás que no la entienden, simplemente no han aprendido lo suficiente todavía. Están demasiado atrasados, y solo necesitan ponerse al día para entender la benigna benevolencia de lo hermoso que es el cristianismo. Todos tienen que tragárselo entero. Lo buenos que son nuestros maravillosos valores. Cada generación única de Europa, una y otra vez, ha podido, durante quinientos años o seiscientos años, meterlo por la garganta de todos los demás, con pura fuerza, con la pistola. Y a los que no querían meterlo por la garganta, incluso como si nos deshiciéramos de ellos, ¿verdad? Los europeos vaciaron tres continentes de sus poblaciones originales durante los últimos quinientos años. Actualmente, lo que le está pasando a los palestinos es probablemente el último tipo de brote de esto, el último intento de lograr un resultado similar. Y ahora esto ya no va a funcionar más. Este es un cambio real y genuino en la forma en que funciona la política mundial. Por primera vez en cinco o seiscientos años, los europeos blancos y los americanos, ya sabes, quiero decir, por eso pertenecemos juntos, ¿verdad? Porque son europeos emigrados. Ya no va a funcionar más. Realmente me pregunto si puedo evitar una tercera guerra mundial basada en el hecho de que este es un cambio fundamental. Bueno, tienes toda la razón y lo has expresado con concisión y mucha articulación. Creo que este es un caso en el que la palabra amenaza existencial no se aplica. Quiero decir, la amenaza no es que Rusia vaya a, ya sabes, avanzar sobre Europa hasta llegar a Calais y absorber a todos esos inmigrantes ilegales que tanto preocupan a la gente en esa parte de Calais. No es que China represente alguna amenaza militar para los Estados Unidos o cualquiera de sus aliados, ¿verdad? No es que Venezuela represente una amenaza de ningún tipo para los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental. Mirándolo bien, es más bien el hecho de que hayan crecido, se hayan desarrollado, fortalecido y tengan su propia visión autónoma del mundo y cómo funciona. Y lo peor de todo, sus propias ideas sobre cómo debería organizarse la política no es solo un anatema, es de alguna manera antitético para Occidente en términos intelectuales. Por cesev je guma arakwit nadreltsa. Y er pantez image a personis. Cuando piensas en China en particular, China realmente inquieta a las élites estadounidenses más de lo que lo hace Rusia, aunque la histeria y manía antirusas son muy difíciles de explicar. Pruebas una hipótesis tras otra, y ninguna funciona. Creo que los rusos han sido designados en efecto por Occidente como wugs en el término británico, que significa worthy oriental gentlemen, caballeros orientales dignos. Es un término despectivo para todos los no europeos. y por lo tanto constituyen una amenaza por encima de cualquier cosa tangible. Puedes abusar de ellos verbalmente y justificar el intento de aislarlos como hemos hecho desde 1991. Aquí estoy hablando de Rusia, no de la Unión Soviética, porque no son como nosotros. Les niegas su estatus de europeos. Los tratas como wugs. Y si miras el veneno y la vehemencia dirigidos, por ejemplo, a Vladimir Putin, lo que pienses de él, puedes estar en desacuerdo. Puedes criticar todo lo que ha hecho. No es en absoluto la persona caricaturesca que se describe, no solo en los medios de comunicación masiva, sino por jefes de Estado americanos y europeos. Es una absoluta absurdidad. ¿Sabes? Hillary Clinton lo llama Hitler. ¡Una absurdidad! ¿Sabes? Hillary Clinton se llama Hitler. Sí, pero porque necesitas que sea Hitler. Necesitas que sea el mal absoluto para justificar el lanzarle todo, ¿verdad? Lo tratas como el mal absoluto. Esto es parte de la vilificación del otro. Quiero decir, merece culpa por ciertas partes, pero se le está culpando caricaturescamente de todo. Y esto es ridículo. Lo colocas en la misma caja, en la misma caja emocional, ¿verdad? Y Saddam Hussein, Gaddafi, e incluso Idi Amin, ya sabes, son todos el tipo incorrecto de personas. Ya sabes, son todos los tipos incorrectos de personas. Son todos los mismos tipos de personas. La cuestión es que lo que esto hace, por supuesto, es que si Putin es Hitler, entonces la única solución es ir a Berlín o ir a Moscú y bombardearlo fuera del búnker del Führer, ¿verdad? Eso es lo triste que hace esta retórica. Y por supuesto, como el Führer, no fueron los estadounidenses quienes lo bombardearon fuera del búnker. Fueron en realidad los soviéticos, ¿verdad? Esa es la respuesta, ¿verdad? Eso es lo que Victoria Nuland, el ex primer ministro Boris Johnson y la señora Baerbock en Alemania quisieran hacer, junto con todas estas personas extrañas en los países bálticos. Y esto es lo que hicieron con Hussein, ¿verdad? Quiero decir, Hillary Clinton está registrada diciendo, vinimos, vimos, murió. O fue sobre Gaddafi. Fue Gaddafi. Fue Gaddafi. Se estaba riendo. Ella estaba como, jajaja, eres una persona despreciable. Permíteme solo, sé que tenemos que terminar esto, permitiendo la batería o no. Permíteme hacer un punto más amplio, que es enfrentar el ascenso del no oeste, que es principalmente China, pero no solo China. Es principalmente India, sobre la cual hay mucho pensamiento ambivalente en Occidente. La propia India es ambivalente en cuanto a con quién se identifica. Sabes, Indonesia tuvo una elección, y la elección fue considerar los hostiles rivales potenciales a ser suprimidos de una forma u otra. Podemos pensar en varias maneras y lo que significa suprimir, pero no sabemos, ya sabes, el enfoque de Wolfowitz. La otra era reconocer que esto no era un dado del sistema internacional, pero el período de hegemonía estadounidense después de 1991 ha terminado por razones objetivas. Y tienes que trabajar a través de una diplomacia hábil y sostenida, términos de no solo coexistencia, sino términos de compromiso con ellos. Y así, muchas instituciones internacionales tienen que ser modificadas. Los arreglos tienen que ser ajustados. Los entendimientos tienen que ser alcanzados a través de un proceso sostenido de diplomacia. Y tienes que acordar reglas del camino. Y no creo que eso hubiera sido del todo imposible, porque ni Rusia ni China son inherentemente hostiles o antagónicas hacia Occidente per se. Ninguno de los dos busca la dominación mundial. Y creo que un presidente estadounidense, verdaderamente visionario, comenzaría este proceso. En efecto, la piedra angular sería un concierto benigno, no como el concierto de Viena, destinado a suprimir y a proporcionar apoyo mutuo en caso de cualquier revolución sociopolítica, sino simplemente un encuentro informal para desarrollar un entendimiento común sobre cuál es la estructura del mundo hoy en día y cómo operar dentro de ella, cómo conducirse dentro de ella. Y esto sería como el núcleo suave de un concierto mucho más amplio que involucraría a todas las principales naciones, Europa, Japón, Brasil, Indonesia y ciertamente India. Hubo, creo, una oportunidad para hacerlo, no solo por la razón negativa de que ninguna de las dos principales potencias no occidentales, Rusia o China, alberga ambiciones de gobernar el mundo, pero piensen en tener líderes en Putin y Xi, únicamente calificados por temperamento, intelecto y perspectiva para participar en este proceso. También ejercen control político sobre sus propios países a un grado excepcional. No iban a desaparecer. Hablo de hace diez años. No iban a desaparecer, ya sabes, de la noche a la mañana, ¿verdad? Así que tenían dominio en su propio país, usando ese término en su sentido neutral, ¿verdad? Podían hacer tratos. Habrían podido hacer tratos. Muy pocas restricciones internamente, aunque ya sabes, algunas. Y tenían longevidad, porque esto no es algo que simplemente pones en un papel, lo firmas y se implementa por sí mismo. Y perdimos esa oportunidad, que en mi opinión, fue una oportunidad histórica, única y distinta, que afortunadamente se nos abrió en un gran cruce histórico en la vida del planeta. No hay nadie... Bueno, en la última sesión, no había nadie entre las élites de la política exterior estadounidense que pensara en estos términos. Y no hay nadie incluso hoy en día. Bueno, hay un puñado de personas muy excepcionales y distinguidas, algunas de las cuales conoces y has tenido en tu canal, que lo reconocen. Pero nadie que esté actualmente activo, ni en términos de la posición o cargo que ocupan, ni en términos de su prominencia pública. No hay ni uno solo. Y no creo que haya ninguna figura notable así en Europa tampoco. He hablado y estudiado con demasiados grandes diplomáticos estadounidenses, especialmente aquellos del Departamento de Estado e intelectuales, como para creer que no habrá otro o un grupo que surja de nuevo. Volverán. Tenemos una historia de lograr hacer exactamente lo que acabas de describir para luego utilizar un momento. En 1975, tuvimos la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa, con 50 estados, incluyendo la Unión Soviética y los Estados Unidos, firmando un acuerdo, un entendimiento común sobre cómo crear una seguridad común. Podemos lograr lo mismo de nuevo a nivel global, una Conferencia para la Seguridad y la Cooperación. Podemos resolverlo. Solo tenemos que esperar que surjan personas que también lo vean así en Occidente. Y es una hermosa manera de terminar, de hecho. Ojalá compartiera tu optimismo. No lo hago por dos razones. Una, miro cuál de nuestros dos contendientes será el próximo presidente de los Estados Unidos. Y dos, vivo en Texas. Y dos, vivo en Texas. Un placer charlar. Michael, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Michael. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Michael. Gracias, Michael. Hablaremos de nuevo. Gracias, Michael. Gracias, Michael.